¡Buenos días, Sergio! ¿De qué vas disfrazado? De Willy Wonka De Willy Wonka A ver, ¿me enseñas tu traje? A ver, llevas unos pantalones negros con una rayita Llevas una lerita de color roja Bueno, en realidad morada En realidad morada Llevas unas gafas muy chulas de Willy Wonka, ¿eh? Y llevas además unos pelos de Willy Wonka súper chulos Y el sombrero de Willy Wonka A ver, ¿y tu bastón? ¡Qué chulo, ¿no? Willy Wonka, ¿y cómo se llaman tus amigos? Mi amigo ¿Los Oompa Loompa? Sí ¿Sí? ¿Y qué hacen? Willy Wonka es el personaje de qué película? Charlie y la fábrica de chocolate ¡Charlie y la fábrica de chocolate! ¿Verdad? ¿Y a qué se dedica Charlie? Pues... A construir y a vender las tabletas Wonka A construir y a vender las tabletas Wonka ¿Que eso es de chuches? Sí ¡Qué guay! Tabletas de chocolate ¿Pero Willy Wonka es bueno o Willy Wonka es malo? Es bueno ¿Es bueno? Sí ¿Y que se las da a los niños? Sí Bueno, se las da a las tiendas para que se las den a los niños Se las da a las tiendas para que se las den a los niños Oye, ¿sabes? Y se hacen en la fábrica de Wonka Y se hacen en la fábrica de Wonka Oye, ¿sabes que me encanta tu disfraz? A ver, animo a todos los Wonolis a disfrazarse hoy Y a que nos digan de que se han disfrazado, ¿vale? ¿Nos mandáis cositas? ¿Sí? Hasta luego chicos Adiós